Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Y si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Me voy de ti y esta vez para siempre Mire sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti y el amor de tu vida No dijiste una vez menos si te cregué Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Cumbia Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual Tú eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Cuando te quise y te quiero todavía Adiós amor Adiós amor Yo fui de ti y el amor de tu vida No dijiste una vez Pero si te cregué Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte ¿Por qué? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? Porque me panchaste ¡Bum! Solo por hoy, ok Tuyo, mi corazón Como siempre Manos cada, ey La de Dios, jefe Una mano en el cuaderno ¡Vamos arriba!